La Contraloría General de la República trabaja día a día para mejorar y transparentar su gestión ante la ciudadanía y las autoridades. Por eso, y en base a nuestro Plan Estratégico 2017-2020 y a los lineamientos en materia de probidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentamos cuatro iniciativas que tienen como ejes transversales la transparencia, innovación, lenguaje claro e inclusivo, datos abiertos y colaboración con la ciudadanía. Transparencia Proactiva Consiste en un servicio de nuestro portal www.contraloría.cl donde cualquier ciudadano puede acceder a datos presupuestarios y de gestión de la Contraloría, cumple con los más altos estándares de datos abiertos y en su desarrollo participó más de un centenar de usuarios y Contralores Ciudadanos. Estado de Trámite Esta iniciativa permite hacer el seguimiento en línea de los documentos ingresados mediante un buscador avanzado, quienes hayan realizado denuncias con reserva de identidad pueden mantener el anonimato en el proceso. En el futuro, este sistema buscará avanzar hacia el concepto de cero papel. Preguntas frecuentes Busca responder de manera clara y sencilla dudas de carácter general o específico sobre el sector público. Incorpora links a normativas, jurisprudencia, sitio de interés, material gráfico y un glosario de términos, entre otros. La primera etapa de este proyecto recibió 4.500 comentarios de Contralores Ciudadanos, lo que permitió mejorar más de 210 preguntas y contempla seguir incorporando la colaboración de nuestros usuarios. Tramitación de reglamentos Transparenta la gestión y seguimiento de los decretos supremos reglamentarios que ingresan al trámite de toma de razón. Busca fortalecer la calidad jurídica de los documentos, facilitar la revisión previa, disminuir los errores y mejorar su tramitación. Con este conjunto de iniciativas, avanzamos con nuestro objetivo difundir nuestra labor. Además, fortalecemos valores como la probidad y la transparencia, elementos esenciales para seguir trabajando por el cuidado y buen uso de los recursos públicos.